Por una nueva fecha del campeonato de la segunda división, Deportes Melipilla se desplazó hasta La Pintana para enfrentar a Deportes La Pintana, partido que fue presenciado por cerca de 109 espectadores y que fue dirigido por Manuel Marín de discreto desempeño. Es el equipo de Deportes La Pintana quien ataca, la pelota la va teniendo el jugador Pablo Cárdenas. Abre por el sector derecho para que suba Daniel González. González cede para Christopher Penros, Penros ahora busca por la izquierda para que se proyecte Francisco Cruces. Cruces busca con quien combinar y nuevamente cede para Christopher Urbina y este con Penros. Penros ahora distribuye hacia el sector central con Cárdenas, tira al arco. ¡Gol! De Deportes La Pintana abre la cuenta Paulo Cárdenas a los 9 minutos del primer tiempo. Lateral para Deportes Melipilla, Araya con Seida, toman del cuello al jugador de Deportes Melipilla y es penal que no es cobrado. Vemos la reiteración de la jugada y observamos como toma claramente el jugador Matías González del cuello a Sebastián Seida. Tiro libre para Deportes Melipilla, Basáez para Celis y va muy bien Bernardo con Triras abajo para enviar al tiro de esquina. Carga nuevamente Deportes Melipilla, la pelota en los pies de Basáez, abre para Seida por el sector derecho, sale el arquero, la chica, el ángulo y nuevamente al tiro de esquina se va la pelota. Penros ahora en ataque para Deportes La Pintana abre por el sector izquierdo la pelota que la va teniendo. Cárdenas envía al centro, Cárdenas pasado al segundo palo, aparece Durán y la pelota se va por un costado del arco. Ataca La Pintana, Penros que se pasa a uno, toca con Inostrosa, se la devuelve a Penros y la pelota se va cerca del arco de Boris Pérez. Otra vez Deportes La Pintana en los pies de Paulo Cárdenas, se mete dentro del área, se saca la marca de tres jugadores, viene el centro atrás, centro pasado la pelota que nuevamente la tiene Durán y se va al tiro de esquina. El balón que lo va teniendo Deportes La Pintana, el toque hacia atrás, la va teniendo Zapata, se mete dentro del área, viene el centro y alcanza a llegar al cruce un defensor de La Pintana. Carga el elenco de Deportes La Pintana, la pelota que la tiene Urbina, abre por el sector derecho con Durán. Durán se va juntando con Cárdenas, Cárdenas y el toque para Penros, busca y busca La Pintana, el toque para Durán, viene el centro, gol de Deportes La Pintana, Diego y Nostrosa a los 40 minutos, anota el segundo tanto para el elenco local. Ya estamos en el segundo tiempo, la pelota que la va teniendo Deportes Melipilla por el sector derecho, el centro de Celis, la pelota que queda picando, el toque para Basáez, tiro Basáez, gol. Gol de Deportes Melipilla, descuenta Gerardo Basáez con foribundo zurdazo a los 4 minutos del segundo tiempo. La pelota que la va teniendo Elvis Acuña en el fondo, se la van robando la pelota que la tiene Seida, ahí está Seida, tiro a portería, Seida, y el travesaño llegó en ayuda de Contreras y dice no, sigue la carga para Deportes Melipilla y la pelota se va por un costado del arco. Sigue atacando Deportes Melipilla, se va Gerardo Basáez por el sector izquierdo, se saca la marca, tira al arco y la pelota se va por un costado al tiro de esquina. Tiro libre para el elenco de Deportes La Pintana, está Ariel Salinas, gol. De Deportes La Pintana en 44 minutos, La Pintana 3, Deportes Melipilla 1, y el árbitro que levanta los brazos al cielo indica el centro del terreno de juego y da por terminado el partido de Deportes Melipilla ante Deportes La Pintana. Tras el partido, Nelson Cosio hizo el análisis del compromiso. Yo creo que hicimos un gran encuentro, nos convertimos en dos golazos, contra eso no podemos hacer nada, son las cosas del fútbol, y todo el mundo vio lo que sucedió, hay dos penales, claro que no cobra, el primero todo el mundo lo vio, hasta el técnico de ellos dice, bueno pero yo no soy el que cobra, y te marca todo el trámite de un partido y te perjudica nuevamente un arbitraje que hace 15 días fue el mismo personaje. Entonces que sigan haciendo lo que se le antoje, que sigan eligiendo a la gente que estime conveniente para que así nosotros no podamos seguir sumando puntos en la categoría. Y eso es lo que más te alata, porque no tenemos ningún peso para poder seguir dando nuestra opinión, porque al final tú vas y siempre la verdad la tienen ellos. Entonces es una lata perder un partido donde sí fue protagonista el árbitro. Cosio continuó haciendo el análisis de lo ocurrido en el partido ante La Pintana. No, por eso lo digo, hicimos un buen partido, tuvimos un par de ocasiones claras de gol, después todas las divididas se las cobró al equipo rival, después cobró cosas inexistentes después que no hizo el 3-1. Entonces cuando viene un árbitro y te maneja todo un partido, te alata, te alata. Y da lo mismo que te informen o te citen por oficio, porque al final hay que llevar las imágenes que les decía a sus colegas que sean honrados y entreguen todo lo que pasó en el partido para que realmente podamos destapar esta situación que según mi apreciación hoy fue perjudiciado para Deportes Milipida. También se refirió a la labor del segundo asistente. Por eso yo siento que el Lyman siempre llegó tarde, un par de metros a la jugada. Y eso cuando tienes dudas tienes que hacer. Por lo menos hay uno que entra al SEBA que está mal lado y lo cobra. Entonces cuando el juez oficial está siempre consultando a los asistentes, claro que está generando un desconcierto en su arbitraje. Y después ahora están, no quiero utilizar una mala palabra, pero se fueron tranquilamente riéndose al camarín y después ellos siguen arbitrando. ¿Usted vio algún veedor de los árbitros? Ninguno. Entonces después siguen arbitrando. Como el señor Julio Abdala que le ha arbitrado de los partidos a Naval y a Puertón. Esas son las cosas que suceden en este fútbol chileno. Entonces el ataque es cuando viene un tipo y te echa a perder todo tu trabajo. Los resultados de la vigésimo quinta fecha del campeonato de segunda división fueron los siguientes. Deportes La Pintana 3, Deportes Melipilla 1, Naval 2, Trasandino 0, Deportes Maipo Quilicura 1, Mayeco Unido 3, San Antonio Unido 2, Municipal Mejillones 1, Deportes Sovalle 2, Deportes Linares 2. En jornada de lunes se juega el partido entre Deportes Puerto Montt y Deportes Valdivia. La tabla de posiciones es encabezada por San Antonio Unido con 53 puntos. Seguido Deportes Puerto Montt con 50 puntos y dos partidos menos. Tercero Deportes La Pintana con 45. Cuarto Deportes Valdivia con 40 y un partido menos. Quinto Mayeco Unido con 35. Sexto Deportes Melipilla con 34. Séptimo Deportes Sovalle con 33. Octavo Trasandino con 28. Novenos Municipal Mejillones y Deportes Linares con 26. Un décimo ubicación para Naval con 24 puntos. Sierra Deportes Maipo Quilicura con 10 puntos y un partido menos. La tabla de goleadores es encabezada por Ismael Almendares de Municipal Mejillones con 18 goles. Con 16 aparece José Torres de Mayeco Unido. Con 12 Javier Parragués de Deportes Puerto Montt y Maximiliano Alaniz de Deportes Valdivia. Con 11 David Villegas de Naval. Con 9 Paulo Cárdenas de Deportes La Pintana y Lucas Triviño de San Antonio Unido. Con 8 Milton Alegre de Mayeco Unido. Y Diego Inostroza y Cristófero Geda de Deportes La Pintana. La próxima fecha, la número 26, se disputará íntegramente el próximo sábado 14 de marzo. A contar de las 18 horas, Deportes Melipilla recibirá Deportes Puerto Montt, con un valor de entrada de 2.500 pesos, mientras que los socios y los niños hasta 12 años ingresarán gratis. Los otros partidos de esta fecha serán Municipal Mejillones Naval, Trasandino Deportes Maipo Quilicura, Deportes Linares San Antonio Unido, Deportes Valdivia Deportes Ovalle y Mayeco Unido Deportes La Pintana.